¡Una! ¡Uni! ¡Uni ya! ¡Uni! ¿Una? ¿Se llama una? ¡Una! Sí. A mí no me gusta su nombre. No sé, raro. ¿No? ¡Una! ¡Una, cariño! ¡Ambar! ¡Ambar! Eso no pueden cambiar el nombre. ¡Ambar, mamá! Sí, qué bonita. ¡Ambar, cariño! ¡Qué buena! ¡Carolina! Con la base, que se viene el nombre que quiere la familia. Muy bien, una. Muy bien. Muy bien, guapetona.